Hola, 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 ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí todos los días, sin importar cuál sea el reto, compartiendo los conocimientos, dándote información, inspirando a millones de personas, sin importar cuál sea el problema. A veces digo cosas inteligentes, a veces digo tonterías, de vez en cuando digo algo que te puede servir e inspirar para tu negocio. Es por eso que cientos de personas se conectan diariamente para ver nuestras transmisiones, ver nuestros videos en YouTube, aprender información y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver el Club de la Mente. ¿Por qué te lo digo? Porque lo hago para ti, lo hago para todos ustedes, para inspirarlos, para demostrarles cómo cuando alguien se determina a hacer algo importante y a disciplinarse, logra tremendos resultados en tu vida. ¿Quieres bajar de peso? Necesitas disciplina. ¿Quieres ganar dinero? Necesitas disciplina. ¿Quieres cumplir tus sueños? Necesitas disciplina. ¿Quieres dejar de ser pobre? Necesitas disciplina. ¿Quieres que las personas que están enfrente de ti y que siempre te han hecho menos, dejen de hacerlo? Necesitas disciplina. Es la única manera en la cual te vas a convertir en alguien extraordinario. Acabo de publicar hace unos momentos una frase que le dije a unas personas que estaban hablando con uno de mis miembros del equipo de telemarketing, le dije, tiene dos opciones, ir por el camino pequeño o por el camino grande. Con el camino pequeño logras cosas pequeñas, con el camino grande logras cosas grandes. Nunca vayas por las pequeñas, solo ve por las grandes. No quieres tener mediocridad en tu vida, nunca hagas eso. Hoy hablo de cómo convertir la basura en oro puro, un libro que me encantó de Marc De Lucio. Marc De Lucio es el autor de ese libro y habla de cómo convertir la basura en oro puro. Torn waste into wealth. Cómo convertir la basura, el desperdicio en riqueza. ¿Quieres saber cómo convertir el desperdicio en riqueza? Pues déjame aquí tus comentarios. Bien lo dice Alexander Arcos, no a la mediocridad. Exactamente. A mí me desespera esa gente. Saludos Alexander, Jesse, Miguel, Daniel, Contreras, César, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? José Carlos se acordó de aquel famoso hashtag, asco por la mediocridad. Exactamente, eso es lo que sentimos, asco por la mediocridad, literalmente. Entonces, ¿cómo convertimos la riqueza, la basura en riqueza? Primero que nada con asco por la mediocridad. No podemos aceptar las cosas hechas a medias, no podemos aceptar las personas que pierden el tiempo, las personas que hablan negativo. No aceptemos esas cosas en nuestra vida porque estamos haciéndonos parte de esto. Cuando vemos a un mediocre y nos hacemos su amigo, nos hacemos su pareja, nos hacemos su familia, literalmente, nos hacemos su socio, nosotros nos convertimos en alguien mediocre. No permitamos entonces que personas mediocres se hagan nuestros amigos, se hagan nuestra pareja, se hagan nuestra familia, se hagan nuestros socios, para nada. No permitas eso. ¿Qué dice Alexander? ¿Puedes mostrar la portada del Gabriel? Qué excelente tema de hoy, gracias, Master. ¿Cómo vamos a mostrar la portada, Alexander? Es digital, pero déjame mostrarte. Nuestros libros hoy en día ya no son físicos, ya yo dejé, aunque me encantan la verdad los libros físicos, pero ahora solo leo libros digitales. Sin embargo, déjame buscarla rápidamente para hacerte este gusto. Déjame mostrarte rápidamente cuál es la portada, a ver si la ves. Aquí la busqué en Google, la imagen nada más para que la veas. A ver si la logras ver. Turn Waste into Wealth. Ahí la puedes ver. Turn Waste into Wealth. Solo la busqué en Google para que puedas verla. Pero es de Mark Delucio, con Z. ¿Cómo convertir la basura en riqueza? Espero que la hayas visto. Puro billete de insegura. Claro, estamos en una actividad muy importante para los que no saben, haciéndola el día de hoy. Espero que, pues, quien la tenga que hacer también está haciendo. Vamos, ¿cómo convertir el desperdicio en riqueza? Fácilmente. En tu empresa hay un montón de desperdicio y en tu vida hay un montón de desperdicio. Analiza cuáles son los desperdicios en tu vida. Mejóralos y entonces lo conviertes. Chicos, aquí estamos de vuelta hablando de cómo convertir el desperdicio en riqueza. Como te decía, convertir el desperdicio en riqueza es analizar las cosas que estás haciendo mal en tu vida. Tu vida, tu negocio, tienen cosas que estás desperdiciando. Tiempo que estás desperdiciando. Energía que estás desperdiciando. Dinero que estás desperdiciando. El gran secreto y lo que dice Mark Delucio es que estás desperdiciando recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, energía en tu empresa y en tu vida. Dime cuáles son esas cosas que estás desperdiciando. ¿Acaso estás desperdiciando tiempo? Te voy a poner un pequeño ejemplo bien sencillo. Bien sencillo. Yo cobro aproximadamente para hacer una llamada de coaching mil dólares por hora. Mil dólares por hora. Pero digamos que un cliente me pagará 500 dólares por hora para hacer coaching con esa persona. 500 dólares por hora. Perfecto. Y yo voy al gimnasio. Tú sabes, yo me levanto a las 4.30 de la mañana todos los días. 4.30 de la mañana. Y al levantarme me dirijo hacia el gimnasio. Cuando me dirijo hacia el gimnasio, pues llego más o menos a las 6 de la mañana dentro de todas las actividades que tengo antes de ir al gimnasio, como comer adecuadamente, prepararme mentalmente, físicamente para ir al gimnasio. Llego a las 6 aproximadamente al gimnasio. 5 y media, 6 de la mañana. Y hasta las 8.30 estoy en el gimnasio. Luego de eso regreso aquí a este estudio. Y a las 8.30 ya estoy de vuelta. No, a las 9 estoy de vuelta aquí. Perfecto. Esta es una manera de operar. Ahora te voy a contar la nueva manera de operar. Me voy a seguir levantando a las 4.30, pero voy a ir a otro gimnasio que está muchísimo más cerca. ¿Y qué pasa? Que voy a llegar a las 7.30 de vuelta aquí. Regularmente yo iba a un gimnasio que estaba mucho más lejos, llegaba a las 6 y regresaba aquí a las 9. Ahora voy a llegar a las 5 y voy a regresar aquí a las 7.30. Entonces fíjate, voy a tener una hora treinta más por día. Ahí hay un desperdicio de una hora treinta. ¿Qué va a pasar ahora que yo gane una hora treinta más? Pues bueno, el resultado va a ser que si yo cobro 500 dólares por hora y tengo una hora treinta más, podría ganar 750 dólares más al día. Así de sencillo. Con este pequeño cambio de arreglar el desperdicio. Te pregunto, ¿qué desperdicios estás haciendo en tu vida? ¿Acaso desperdicios de tiempo? Hay gente, yo por ejemplo eso ya ni lo menciono porque ya llevo, qué será, como 4 o 5 años sin ver televisión, pero muchísima gente ve televisión y eso es un gran desperdicio hoy en día. Utilizar el celular muchísimo tiempo es un desperdicio hoy en día. Gastar dinero que no tienes es un desperdicio. Gastar energía de más es un desperdicio. No dormirse temprano, no levantarse tarde es un desperdicio. A veces incluso hablar de más es un desperdicio. Hablar con gente que no le merece que tú le dirijas la palabra es un desperdicio. Analiza entonces qué desperdicios tienes en tu vida para entonces ofrecer un mejor paso de acción hacia el resultado. Es así de sencillo. Analiza todos los elementos en tu vida, en tu empresa, en tu negocio que te hacen desperdiciar. Diariamente estás tirando a la basura dinero, diariamente estás tirando a la basura minutos, diariamente estás tirando a la basura ideas que te están impidiendo hacerte millonario, que te están impidiendo conseguir los resultados que quieres. Cada vez que desperdicias es algo que estás dejando de ganar. Así como te lo dije, cada vez que desperdicias es algo que estás dejando de ganar. Utiliza el sistema de producción Kaizen, por ejemplo, de Japón, famoso, para poder analizar cómo mejorar cada día. Te pregunto, ¿cada día analizas cómo puedes mejorar? ¿Qué hiciste mal ayer y cómo puedes hacerlo mejor? Probablemente no. Así que realmente, realmente yo te recomiendo que este libro de Marc Delucio, ¿cómo convertir el desperdicio en oro puro? Analices tu vida. Haz un pequeño análisis y di dónde estoy gastando dinero en los tres recursos. Tiempo, dinero y energía. Tiempo, dinero y energía. ¿En dónde estoy consumiendo energía que no debería? O sea, ¿con qué persona me estoy relacionando que hablan y hablan y nunca dicen nada bueno? Sí, si yo conozco muchísimas personas así, ya no les hablo o las convierto en nuevas personas regularmente, que hablan y hablan y hablan y nunca dicen nada bueno, pues bueno, dejan de ser parte de mi círculo o se deben convertir en nuevas personas. Otra opción es de pérdida de tiempo, es el que te dije, los traslados hacen perder muchísimo tiempo. ¿Qué otra manera tienes de perder tiempo? Revisar el celular, revisar tu correo electrónico, revisar las redes sociales mucho tiempo. ¿Qué otra manera tienes de perder tiempo? Ver televisión, no sé si ya te dije esa. Hablar por teléfono, irte de vacaciones y asistir a citas improvisadas. Yo sé que muchísimas veces estamos trabajando y alguien nos dice, hey, vamos a comer y tú le dices, sí, ¿por qué? Porque estás aburrido y te pones a trabajar. Mejor encuentro una manera de no aburrirte para que puedas trabajar más y ser menos distraído. Porque muchísimas veces eso es lo que te quita más tiempo, que te dejas distraer por los demás. Pérdida de dinero no digamos. Yo creo que esa es la mayor que tiene toda la gente. Pierde dinero en tratar de convencer a otros que está bien, pierde dinero en aumentar su autoestima, pierde dinero en irse de fiesta, pierde dinero en muchísimas, muchísimas cosas. Haz ese pequeño análisis en tu vida, cómo puedes dejar de perder tiempo, cómo puedes dejar de perder dinero, cómo puedes dejar de perder energía y vas a ver cómo vas a transformar la basura en oro puro. De eso estamos hablando, la basura es todo el desperdicio, todo lo que pierdes por no pensar y analizar primeramente. Quieres crecer más, quieres avanzar en tu vida, tienes que hacer ese análisis y tener tremendos resultados. ¿Qué te parece la información que te digo? Importante. ¿Qué te digo? Todos los días leo un libro y comparto contigo conocimientos. A veces digo cosas buenas, a veces digo locuras, a veces digo chistes. Todo con el fin de inspirarte, todo con el fin de motivarte, de hacerte pasar un buen rato de vez en cuando. ¿Para qué te digo que no? Muchísimas veces lo que quiero es simplemente que te despejes, que dejes de pensar ¡Ay, qué preocupado estoy por el dinero! ¡Ay, qué preocupado estoy porque no me llevo bien con la gente! ¡Ay, qué preocupado estoy porque no sé cuál es mi propósito! Deja de pensar en esas cosas y ponte a descansar un rato, literalmente, y a pensar más bien en qué vas a hacer y cómo vas a construir algo mejor. Porque las personas se envuelven en un círculo de miseria, se envuelven en un círculo de tristeza, de negatividad cuando no hay necesidad de eso, verdaderamente. Si no tienes, no tienes. Si no sabes, no sabes. Después encontrarás, pero piensa cómo solucionarlo en vez de pensar en frustrarte, en vez de pensar en preocuparte. Deja de preocuparte, empieza a hacer nuevas cosas. Esa es la lección de hoy. Señores y señores, deja de perder, empieza a ganar. Chicos, chicas, un abrazo para todos. De verdad, estoy muy feliz. Alexandra, tú vas a ser parte del próximo Mastermind, ¿cierto? Quien quiera ser parte del próximo Mastermind, les voy a enseñar cómo ganar dinero con cuatro fuentes de ingresos. Cuatro fuentes de ingresos. Marketing de afiliados, infoproductos, coaching y bitcoins. Prepárense porque es la cuarta generación, de hecho, cuarta generación de esto que es el marketing, el Mastermind. Cuarta generación, si quieres aprender cómo ganar dinero con marketing de afiliados, infoproductos, bitcoins y coaching. Es, probablemente, vaya a ser el último que haga 100% en vivo. Puede grabar las clases y la próxima vez que haga Mastermind va a ser pregrabado. Así que, prepárate verdaderamente. Aprovecha si quieres vivir el último Mastermind 100% en vivo para que hagas tu negocio. Gracias por seguir aquí. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por seguirnos, por comentar, por vernos todos los días, por estar atentos al Club de la Mente, por inspirarse, por dejar comentarios, por compartir, vivir de manera extraordinaria para eso del Club de la Mente. Muchísimas veces no los voy a conocer. Probablemente no te vayan a conocer en toda la vida. Nunca vamos a chocar la mano, nunca vamos a estrechar la mano, pero si mejoras en tu vida y si haces cosas extraordinarias, yo estoy feliz porque para eso lo hago, para ti. Un abrazo, nos vemos mañana. Este es el Club de la Mente. Hasta la próxima.